...y se brindis por siempre, esperamos que la pasen bien esta noche, gracias por aguantarnos. Continuamos con eso, inicia así maestro. Ok, a ver, pero antes, a ver, todo el mundo con las palmas arriba, a ver que se ven esas palmas arriba. Sí, sí. Arriba. Y arriba las mujeres. Y continuamos en las primeras grabaciones de 26 y 26 por siempre, eso que dice, así. Un, dos, tres, va. 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 Un, tres, va. Si no con la razón se herverizó ningún otro No es solo un niño más El amor, el amor El amor, el amor El amor, el amor El amor El amor El amor